Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, estamos en el segundo video del día de hoy, si aún no ves el primer video que subí al canal, en la descripción te lo estoy dejando para que vayas a verlo, bueno gente, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre un gran peligro que está sucediendo, con la aplicación de Whatsapp, antes de continuar por favor te pediría, que vayas dejando tu like en el video, que compartas este video, para poder lograr, que más personas, se puedan enterar de todo esto, y así no caigan en este gran engaño que está ocurriendo, con Whatsapp, también suscríbete al canal, y activa la campanita, tu haciendo eso, me ayudas mucho, y así puedo seguir subiendo más videos al canal, pues bueno gente, lo que ha ocurrido, es que hace pocos días, se ha estado compartiendo información, sobre un serio problema que está pasando en Whatsapp, lo que está ocurriendo, es que a través de Whatsapp, se ha estado compartiendo un video con el cual pueden robar tu información privada de tu Whatsapp, y también la de tu móvil, todo esto sucede, cuando uno descarga aquel video, y lo reproduce en su móvil, el video del cual les hablo, se hace llamar CB, 2019, 119, 31, es el nombre que lleva aquel video, que sería una clase de virus para el Whatsapp, y que se activa cuando uno reproduce el video, si tu llegas a reproducirlo, porque quieres saber que hay dentro del video, pues lo que sucederá, es que se activara una clase de códigos dentro de tu móvil, que provocara que tu móvil, se reinicie, y una vez hecho eso, tu al momento que prendas tu móvil, empezarán a robar tu información personal que tengas en tu Whatsapp y también en el móvil, todo esto gracias a aquel video, que tiene un código malicioso, y que se activa al momento que uno habré dicho video, por ese motivo, se está diciendo, que si quizás estás en algún grupo de Whatsapp, y comparten algún video, tienes que tener mucho cuidado, si lo llegas a descargar, y al momento que se descarga, ves que el video, tiene este titulo, por nada lo abras, es mejor que lo elimines, porque podría tratarse de aquel video, que solo es un virus, y ahora bien, si quizás descargas el video, y lo reproduces, para poder solucionar eso, solo debes de hacer, lo que dijeron los dueños de Whatsapp, ellos dijeron, que para poder estar protegidos de esas amenazas, solo debemos de actualizar nuestro Whatsapp, y tenerlo en la última actualización, para que así no nos afecte aquel video, o cualquier otro virus, y esto lo dicen, porque aquel virus, que es un video, solo funciona en las versiones anteriores de Whatsapp, pero en la última actualización ya no funciona, y no provoca ningún daño, ni en Whatsapp, ni en nuestro móvil, así que ahora lo saben gente, si tienen Whatsapp, mejor actualícenlo, para que no corran ningún tipo de peligro, comenta si tu usas Whatsapp, por favor deja tu like en el video, y comparte el video con algún amigo, amiga, conocido, para poder lograr que más personas sepan sobre esto, y estén alertas, y también suscríbete al canal, y activa la campanita, tu haciendo eso, me ayudas mucho, y así puedo seguir subiendo más videos al canal, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Ranky Doganes, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, de Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.